Egre Amigos UC presentará el próximo jueves 11 de diciembre en el Aula Magna de la Universidad de Carabobo el concierto de Chino y Nacho. El dúo venezolano regresa a Valencia con un show cargado de los más recientes avances en iluminación, pantallas y sonido, para interpretar lo mejor de su repertorio musical. María Luisa Aguilar de Maldonado, presidenta de Egre Amigos, explicó que el Complejo Cultural Aula Magna está preparado para realizar este espectáculo musical. Egre Amigos ha querido cerrar el año de sus actividades culturales con este espectacular evento. Realmente todo lo que tenemos, todo el material que tenemos de los conciertos 2014 de Chino y Nacho, no solamente es lo que cantan, lo que bailan, la alegría que transmiten, el entusiasmo, sino todo lo que rodea el espectáculo como tal. Todos los aspectos tecnológicos, toda la pirotecnia, todas las pantallas que vamos a tener allí en el Aula Magna. En esta oportunidad y por vez primera, Egre Amigos ofrece el estacionamiento completo en el Aula Magna, en la propia Aula Magna. Porque todos los brocales del estacionamiento definitivo del Aula Magna están listos. Al estar listos todos los brocales, los vehículos van a ser estacionados en el futuro estacionamiento definitivo del Aula Magna, con una capacidad para más de mil vehículos. La seguridad, por supuesto, con la colaboración de la universidad y con una empresa privada, pues la tenemos también totalmente garantizada para el evento. La presidenta de Egre Amigos indicó que todavía quedan entradas a la venta. Hemos vendido de nuestra sala mayor, que tiene aproximadamente 2.600 asientos disponibles, una buena cantidad. Todavía hay entradas a la venta en la platea B, en la C y en el balcón. Pero igual, todos los asientos del Aula Magna tienen oportunidad de disfrutar y ver el concierto. Más de 30 personas, entre músicos y bailarines, acompañarán a Chino y Nacho para cantar sus temas más conocidos. Las entradas están a la venta en las oficinas de Egre Amigos UC, ubicadas en el Centro Comercial Prevo. Para UCTV Noticias, reportó Nicolás Brizuela.